Lo que buscan es contener un poco la inflación para que no afecte a todos los hondureños, ya que la inflación es pareja y afecta a todos los hondureños sin distingo alguno. Pero lo que ella no especificó, porque no se lo apuntaron bien, es que el subsidio que se va a dar del 50% del incremento será solamente en la gasolina regular y el diésel. ¿Y por qué lo decimos y lo anunciamos de esa forma? Porque, sencillamente, ese anuncio que hizo la señora presidenta no es nuevo. Y eso que le pide al ministro de Energía que genere un decreto ejecutivo para eso, eso ya se está haciendo desde hace más o menos dos semanas, cuando los personeros de la Secretaría de Energía y muy directamente los de la dirección de hidrocarburos de esta secretaría anunciaron que estaban ya en los momentos finales de lo que era la redacción de ese decreto para enviarlo a casa presidencial y que fuera aprobado ese decreto del subsidio del 50% de los incrementos de estos dos combustibles en casa presidencial en Consejo de Ministros. Así es que eso no es algo nuevo, ya se estaba haciendo. De hecho, ya debe de estar listo, ya debe de estar en Casa de Gobierno para que pueda ser aprobado en la próxima sesión de Consejo de Ministros. Gracias, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.